Este año el sector Zona Franca espera incrementar a más de 15.000 nuevas plazas laborales ante la apertura de nuevas empresas en inicio de este año y esto se debe a la confianza de que casi el 70% están vacunados contra la pandemia, dijo sindicalista. Ya que en el primer trimestre se van a inaugurar dos empresas, una en Niquinomo y otra aquí en Matiare, que esas dos empresas van a aperturar aproximadamente 4.000 trabajadores en este primer bimestre, podríamos decir, en estos dos meses de este año y eso se debe a que las marcas han incrementado las órdenes de trabajo y además pues que ya en Nicaragua los trabajadores de Zona Franca, casi el 70% de los trabajadores están vacunados y esa es una referencia para las marcas que se está produciendo con trabajadores que están vacunados contra el COVID-19. Al alrededor de unos 102.000 trabajadores recibirán un incremento del 8.25% en el salario mínimo a partir de este mes. Este es el último acuerdo tripartito del año que finaliza en junio de este año. Ese 8.25% significa, verdad, de que los trabajadores en el sector de Zona Franca se incrementó aproximadamente 572 córdobas con 99 centavos. Eso significa que el trabajador va a tener un salario mensual de 7.498 córdobas con 99 centavos de córdobas, verdad. Eso, el salario es el básico, más los bonos por incentivo, por producción, verdad, van a andar rondeando los trabajadores mensualmente más de 9.000 córdobas. Y tenemos calculado, pues, de que entre los sectores de Arnese que sobrepasan, verdad, el salario mínimo, que ahí son casi 17.000 trabajadores, más 12.000 trabajadores del sector Calcenter, verdad, estamos hablando casi 29.000 trabajadores que no van a recibir salario mínimo en vista que ellos sobrepasan. Este sector en el 2021 exportó más de 13.400 millones de dólares más con respecto al 2020 y cerraron con 131.000 empleos.